Música Señoras y señores, damos a conocer el puntaje de la Comunidad Carentura, Cuyabuela San Francisco de Baja Lunduya, 76.38, rectorados, 76.38, puntaje total de la Comunidad Carentura, con llamada a Francisco Lunduya, Cárdenas Francisco, Cuyabuela y Corte, Cuyabuela y Prado de Abelada. ¡Gracias! 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 Agradecemos por su participación a la fraternidad auténtica la fraternidad internacional Morinada Fronterizos A su punta de vestida como presidente de la señora Benita Norma Mamán como secretario Alex Mamán Ilaorente a Matriz Orera a Margot Cristaya Mamán Nuestro asmiertos invitamos a los señores delirados al señor Ismael Mamán Icerrán delegado titular delegado suplente señor señor Gregorio suplomano etiva fraternidad auténtica fraternidad internacional Morinada Fronterizos y 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!